Hola, soy Leo. Hola, soy Perla. En esta ocasión le tenemos una rutina muy diferente a lo que siempre trabajamos en parte del gimnasio o parte del hogar. Especialmente esa rutina, Perla, es para indagar entre los deportistas. Aquí en Nogales, en muchos lugares también de la frontera, tenemos bastantes deportistas, vaquebolistas, bifolistas, fútbol. Por cualquier rutina de ejercicio que ustedes necesiten en siendo deportistas o alguien que quiera trabajar una rutina diferente en lo personal. Perla, ¿lista? Lista. Ok, vamos a comenzar. Esa rutina se llama Len Matrix. Esa rutina es para acondicionamiento a la vez que es resistencia a la vez. Vamos a comenzar con sentadillas normales para entrar en calentamiento. Perla se va a poner de frente, va a llevar sus manos hacia la oreja y va a comenzar a hacer sentadillas libres para calentar los músculos de su cuadriceps y femoral a la vez. Muy importante siempre tratar de mantener tu postura. Siempre hacia atrás el movimiento. Exacto. Precurar que las rodillas no pasen la punta del pie porque si no nos lastimamos la rodilla. Y respirar. Ok. Para mostrarles eso de la mejor manera, Perla, ¿por qué no te pones un poquito de lado, porfa? Muy bien. Exacto, gracias. Puede ser también viéndose arriba. Incomodando arriba, perfecto. Pero permitiendo que su espalda esté en línea red. Al momento que ella está bajando, ustedes pueden ver cómo ella estimula los glúteos hacia atrás, su cuadriceps se va estimulando de la mejor manera y la parte de su femoral va en posición, perdón, en su posición lateral o horizontal a la vez. ¿Verdad? Right. Ok. Ahí combinamos un desplante movimiento, Perla, ahora. Podemos comenzar con el pie derecho al frente, estimulando un poquito al frente y así mismo llevamos el mismo pie hacia atrás. Punto medio y al frente. Punto medio y hacia atrás. Punto medio al frente, punto medio hacia atrás. Nos paramos de la misma manera y podemos combinar la otra pierna. Ella se va a ponerle al lado para que ustedes puedan verla de la mejor forma. Perfecto. Cuidado con la mancuerna. Perdón. Perdón. Eso es. Pueden ver cómo ella baja. Su punto medio se queda estable al momento que las piernas van haciendo el ejercicio y su rutina a la vez. ¿Verdad? Right. Toda la fuerza está aquí, ¿no? Perfecto. Toda la fuerza está en los músculos principales, que es cuadriceps femoral a la vez. A la vez que vamos haciendo un ejercicio caldovascular que le va ayudando en la resistencia. Pasamos a hacer el ejercicio ya más fuerte. Ella va a hacer unas sentadillas y a la vez va a combinar brincos. Ella va a bajar en squat y brinca. Squat y brinco. Squat y brinco. Right. Traten de que ese brinco sea bien eficaz al momento de subir. Puede ser más explosivo a la vez. Va a ayudar bastante la fuerza a la vez que su cuerpo va a agarrar una condición óptima muy importante para su ejercicio. De ahí combinamos y hace un desplante con el mismo brinco a la vez también. Brincos, brincos, brincos. Muy importante. Ese movimiento que ella está haciendo a los brazos. Ella hace que su cuerpo se vaya a la parte contraria de la pierna que ella está trabajando. Al momento de ella girar, su dorsal se va trabajando, estimulando. Su glúteo máximo, el superior, se va estimulando también. A la vez que su cuadriceps y su femoral también se van fortaleciendo. Gracias. De ahí pasamos a hacer un zig zag. Ese zig zag es muy importante. Traten de bajar. Ustedes verán cómo ella podrá bajar dándole más fuerza y más trabajo a la vez al ejercicio. Estimulando el ejercicio como si fuera una poca ella en baile, en el baile de Brasil. Así es. Este paso en Brasil se llama la ginga. Perfecto. Que se utiliza en capoeira. Exacto. Que es un poquito más, con un poquito de más balanceo, pero el ejercicio ahorita es un poquito más, ¿qué podrá hacer técnico? Al momento que haces lo técnico, puedes hacerlo práctico. Al momento de tú sentir que el ejercicio trabajas a lo físico, a lo condicionamiento físico y personal a la vez. Puedes bajar un poquito más para hacerlo más agresivo. Exacto. Pueden ver cómo ella inclina el cuerpo al frente. Eso hace que sea mucho más eficaz a la vez que trabaja su cuadricepumural y su cuerpo completamente se va fortaleciendo. ¿Vale? Y ahí pasamos a hacer unos estocadas hacia atrás. Ella va a seguir de la misma manera. Nos vamos a quedar en pie con la apertura a nivel de hombro. Ella va a hacer un estocada estimulando la parte contraria del cuerpo cuando se va hacia atrás. Perfecto. Cambia de pierna y ella va a hacer lo mismo. Es muy parecido al desplante que estábamos indagando al principio. Miren cómo ella mantiene su figura hacia atrás completamente. Al momento gira la pierna que está al frente. Ella va a utilizar sus brazos para irse a la parte contraria. Para seguir estimulando la parte del glúteo máximo que es muy importante en la rutina. Miren cómo ella se va hacia atrás controlando el movimiento. No olviden controlar el movimiento en esa rutina. Su cuerpo sigue el manje. ¿Perdón, Pelita? También para la cintura. Perfecto. A la vez que van tonificando toda la parte de la cadera arriba, van tonificando sus dorsales y su parte abdominal también. Hasta aquí le estuve ayudando a su amigo Leo en una rutina más para beneficio de ustedes. Y Perla, casi sin aire, pero porque está haciendo calor. ¡Snap! ¡Fitness!